Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Mira cómo dice mi tacatá, que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romana esa pieza, tacatá. Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. ¡Ay, mamá! Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la jao. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita. Tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. Te está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás, muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Tacatá, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. Hacete el tacatá que te gusta a ti, mami. Tacatá, 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 bro. Tacatá, 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 tacatá.